Entonces, vamos a arrancar con este curso de programación distribuida 2018, semestre 1. Entonces, lo primero que hemos de hacer es configurar el ambiente de desarrollo y algunas herramientas adicionales. Este documento que ya les compartí en Dropbox, también se los voy a colgar en YouTube. Yo a la lista de reproducción de YouTube le pongo un link para que puedan descargar todos estos documentos. Si alguien lo quiere seguir. Entonces, tenemos primero, este documento tiene 9 pasos que vamos a revisarlos uno a uno. Introducción, recomendaciones, instalación, etc. Bueno, empecemos introducción. Este documento explica cómo configurar el ambiente de desarrollo con todas las herramientas necesarias. Todos los elementos de software mencionados en este documento se pueden descargar de forma gratuita y legal. Es bien importante. Nada de cosas aquí, chimbas. Recomendaciones. Entonces, ¿qué les digo? Funciona, epa. Funciona prácticamente en cualquier PC que soporte Windows 10, ya. Ahora, entre más, entre más modesto sea el computador, más lento se nos va a poner para ejecución del proyecto. Entonces, ¿qué tenemos? Recomendaciones. Entonces, ojalá, ojalá, trabajen esto en un Core i5 o su equivalente en AMD. ¿Cuál es el equivalente en AMD de Core i5? Un A7 más o menos. Procesador, un AMD A7. Un A7, un A8. Más o menos equivale a un Core i5. Ojalá, su computador tenga 8 GB en RAM. Usted me dice, ay, no es que el mío tiene 4. No, le sirve. Tiene 6, le sirve. Pero te trabaja muy sobrado si es con 8. Ahora, si tiene 8, te aguanta un emulador. Si tu equipo no tiene al menos 8 GB, no le coloques un emulador porque ahí mismo dañas, le tumbas el performance a la máquina. O sea, si usted le va a trabajar con 4, si conectas un dispositivo físico en Android. Yo recomiendo altamente, cuando estén desarrollando, yo conecto mis dispositivos al teléfono. Y yo depuro sobre los dispositivos. No depuro con emuladores, porque con emuladores la cosa se pone muy lenta. Listo. Para todo lo que vamos a instalar y los proyectos, creo que nos gastamos aproximadamente 100 GB de espacio. Necesitamos también muy buen espacio en los discos duros para todo esto. Este documento explica cómo instalamos el Visual Studio de Windows. También hay Visual Studio para Mac. De hecho, yo casi todo el curso lo trabajo en Visual Studio de Mac, no en Visual Studio de Windows. Es lo mismo, el código es lo mismo. Es más, yo el proyecto una vez lo abro en Windows y otra vez lo abro en Mac. Y el proyecto funciona. Es compatible. Proyectos que hagan en Windows, lo pueden abrir. Proyectos que hagan en el Visual Studio de Windows, lo pueden modificar en el Visual Studio de Mac y viceversa. Hay cosas que me conviene más hacerla en Windows y cosas que me conviene más hacerla en Mac. Hay cosas que son igualitas en Windows y en Mac. Y hay cosas que son diferentes. Cuando sea diferente, yo me pasaré para el lado Windows y les diré cuál es la diferencia. ¿Está claro? Bueno. ¿Qué más les digo? Bueno, entonces vamos a la instalación. Ah, bueno. La instalación en Visual Studio de Mac es muy sencilla. Solamente descarga uno en el Visual Studio. Selecciona todos los componentes y le dice Ness, 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 Ness hasta que acabe. Ya. Ahí termina. Muy breve. En Windows considero que hay que hacer otras cositas. Como la mayoría de ustedes van a trabajar en Windows, por eso les hago el énfasis. ¿De dónde lo descargan? Aquí les puse el link de descarga. ¿De dónde lo van a descargar? Entonces, pueden instalar cualquier versión del Visual Studio. Puede ser Community, Enterprise o Professional. Igual, la Community, que es la gratuita, nos va a servir todo el semestre. O sea, es muy poquitas cosas. Yo, la verdad, no soy muy claro de lo que uno puede hacer con la Professional y no con la Community. Es más para trabajo colaborativo de empresas, que sirven las versiones Professional y Enterprise. Esta versión Community es una berraquera. Hacemos de todo ahí, de forma gratuita y legal. Es más, puedes hacer tus aplicaciones y venderlas de forma legal. No tienes que pagar la licencia a Microsoft. Listo. Entonces, usted va a llegar aquí a este link y va a buscar este que se hizo en el estudio y descarga el archivo. Cuando usted descarga el archivo, él descarga un archivo muy pequeño. Un archivo que mide entre 1 y 2 megas. Una cosa ahí chiquita. Pero cuando él empieza a instalar, se demora mucho porque él todo se lo jala a Internet. Por eso es muy importante que cuando vayan a hacer esta instalación, ojalá esté el computador cableado. Es mejor cableado que por Wi-Fi. O, en su defecto, que asegúrese que su conexión a Internet no es intermitente. Necesitan una buena conexión para poder instalar esto. Porque si no, corren el riesgo de que les quede mal instalado. Bueno, ¿qué elementos vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar este. Universal Windows Platform Development. Seleccionamos .NET Desktop Development. Seleccionamos ASP.NET and Web Development. Seleccionamos Azure Development. Estos cuatro aquí. Y también seleccionamos MobileDevelopmentWeb.NET. Correcto. Eso sí. Les pido que instalen el Visual Studio en inglés. Si tienes ya el Visual Studio montado en español, lo puedes cambiar de idioma. Fácil. Eso, ahora. Si yo, tú me dices, yo tengo Visual Studio 2015. Digo, no, no me sirve 2015. Tiene que ser 2017. Listo. Ahora, ambos visuales. Usted puede tener todos los Visual Studio que le dé la gana en una misma máquina. Son compatibles. O sea, no hay necesidad de bajar un Visual Studio para montar otro. Suponete que vos trabajabas en un proyecto de la empresa que trabajan con Visual 2012. Tú tienes el Visual 2012 y te trabaja bien. Ah, yo quiero montar el 2017. Monta el 2017. Quedan como dos cosas independientes. Uno no daña al otro para que lo tengas en cuenta. Y suponete que tú ya instalaste el Visual Studio 2017, pero tú no estás seguro de que seleccionaste estos componentes. No hay lío. Vuelves a ejecutar el instalador y él te dice que puedes adicionar nuevos campos. También lo puedes hacer. Todo es muy... Este instalador es muy bien hecho. Es un instalador, una verraquera de instalador. Y lo ha mejorado mucho. Si tienen dudas, si tienen dudas, por favor, entonces montan, verifican. O sea, una buena acción es desinstalarlo y volverlo a arrancar desde cero para garantizar que me quede melito. Que me quede como es. Ahí pueden tener muchos líos. Los otros componentes son adicionales. Entonces, estábamos en una pantalla. Esta pantalla, esta pestañita es la que dice World Loads. Luego hay otra pestañita que dice Individual Companies. La pueden dejar por defecto. Y en esta otra pestañita donde dice Language Facts, sí les pido el favor, como condición mandatoria del curso, que quiten español. Y dejen inglés. Solo inglés. Listo. Tarán. Le ponen a correr. Y eso se les puede demorar varias horas. Se les puede demorar la próxima... Eso se demora entre 4 y 6 horas instalando la vaina. O sea, que uno lo deja por la noche juiciosito y uno se va a dormir. ¿Está bien? Venga, hágame un favor. En la máquina de allá, esta no porque esta está mala, un americano sin azúcar. ¿Listo? Gracias. Listo, gracias. Por favor. Bueno. Entonces. ¿Qué tenemos? Usted lo pone a instalar. Ta, 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 ta. Y se le va a demorar entre 4 y 6 horas. Cuando finalice, usted debe llegar a esto. Tarán. Le sale este muñequito con esta bicicletica y dice Launch. Ya está listo para correr Visual Studio. Ahí lo instaló. Esto lo han cambiado mucho. Eso antes era mucho más complejo. Cierto que el documento del semestre pasado era más aburrido para instalarlo. Vea. Ya le resolucioné la vida mono para que este semestre no la cancele. Ahí tenemos. ¿Listo? Ahí está. Luego de eso sigue la verificación. Vamos a hacerla en vivo y en directo. Entonces yo por aquí. Tarán. Aquí yo no he comprado esta licencia. Entonces ahora van a, después de que lo tengan instalado. Yo recomiendo que pongan a ejecutar el Visual Studio de modo administrador. ¿Ustedes saben cómo se hace eso? Ah, qué bien. Eso es la respuesta que yo quiero. ¿Quién dijo no? Muy bien. ¿Cuál es que es su nombre? Herlin. Muchos no saben y no preguntan. No. Lo que usted no pregunte, dígalo. Que no hay problema. Que yo aquí voy a tratar siempre de responderle. Entonces mira. Mira que cuando yo lo ejecuto me salió que estoy en modo administrador. Le voy a decir cómo se pone eso. Tú lo ejecuta la primer vez. Cuando lo ejecuta la primer vez. Yo te recomiendo que lo ancles a la barra de estado. Entonces simplemente le vas a dar aquí. Pin. Altas bar. Y luego de que le digas pin. Le puedes dar clic derecho a Visual Studio. Y clic derecho. Te sale Properties. Y en Properties. Vas a irte donde dice Advanced. Y en Advanced. Le vas a marcar esto. Run as Administrator. Déjenlo como Administrator. Te conviene más. Fácil. ¿Cierto? Ahí está. Entonces lo van a poner como Administrator. Entonces ya lo cierras. Y lo vuelves a ejecutar y pica como Administrator. Vamos a probar la instalación. Voy a probar si este. Summary. Si este Visual Studio me quedó bien. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Le vas a decir que vas a crear un New Project. Ahí se ve perfecto. Listo. Cuando le dices que vas a crear un New Project. Seleccionas. Estés seguro que diga Visual C-Share. Que diga Cross Platform. Y que aquí diga Cross Platform App. Si no te sale eso. Algo hiciste mal. Ya empezamos mal. Debes de tener esas plantillas. Cuando vamos a crear el proyecto. Vamos a crear un Plan Application. Y él me dice. Bueno. ¿Para qué plataforma los quieres crear? Lo quieres crear para Android. Para iOS. Y para Windows. Para Universal. Esa sigla UWP. Es de Universal Windows Application. Ya queda como una aplicación de escritorio aquí de Windows. Listo. Ahora. Nosotros en el semestre. No vamos a trabajar mucho UWP. Casi que la vamos a quitar siempre. Para este primer ejemplo. Lo voy a dejar para mostrarles una cosita. Vamos a seleccionar. Que es una aplicación en blanco. No me escojan Master Detail. Porque les queda un proyecto más complejo. Y hay que empezar a borrarle cosas. Entonces. Por el momento dejemos lo blanco. Vamos a crear un proyecto en Summary Forms. Y esto es un cambio importantísimo. Bueno. Esta plantilla cambió. ¿Cierto? Esto no era el siguiente mes de pasado. Usted que se va a... Yo ya no me acuerda. Me vio tanto en diciembre que borró CAC. Me pasó la de Maluma. Ustedes vean. Entonces. Realmente. Nosotros vamos a crear los puntos net de estándar. Antes aparecía aquí otra opción que era PCL. Portable Library Class. Y ese PCL nos cambia la vida porque estos nuevos proyectos van a generar muchos cambios. Hay muchas cosas de las que vimos el semestre pasado. Los que vieron conmigo. Muchas de las cosas que vieron el semestre pasado ya cambian. Ya no son. Ya no son así. ¿Listo? Sí. Ya voy papi. Espera. Ahora. Esto mismo que estamos haciendo aquí. Pero bueno que me lo hayas preguntado. Si lo van a hacer en un Visual Studio de Mac. Le van a decir aquí New Project. Listo. Y cuando en Mac. Cambia la plantilla. En Mac es muy diferente. Tengo. Van a escoger Multi Platform. Y le van a decir. Blank Forms App. Es el equivalente al otro. Mira que. Pero la interfaz de usuario cambia bastante. Entonces le va a decir Next. Y él aquí me dice. Bueno. ¿Cómo vas a llamar a tu aplicación? Supongamos que esta primera aplicación la va a llamar la aplicación For Rami. Ah no. Pero como todos lo vamos a hacer en inglés. No la llame For Rami. Llamémoslo Delete Me. Sí o qué. Entonces vamos a crear la aplicación Delete Me. ¿Para qué plataformas? Para Android y para iOS. ¿Qué diferencia tengo con Windows? En Windows también la puedo hacer UWP. En Mac no puedo hacer aplicaciones UWP. En ambas plataformas puedo trabajar y compilar Android. Mira que aquí puedo hacer Android. Compilar Android. Aquí puedo hacer Android. Compilar Android. Aquí puedo hacer iOS y compilar iOS. Aquí puedo hacer iOS. Pero no puedo compilar iOS. Tengan en cuenta. Yo puedo desarrollar desde Windows. Puedo desarrollar aplicaciones para Mac. Pero no las voy a poder compilar. Para compilarlas necesito tener un Mac en la red. ¿Listo? Esto es lo mismo. Me dice. Bueno. ¿Usted cómo la quiere hacer? La quiere hacer con Portable. Vea que estos aquí sí soportan PCL. Mientras que aquí ya no existe la opción de PCL. Esto que llama aquí Portable Class Library. Es un proyecto que ya no se puede hacer en Windows. Este lo deprecaron. Sí. Entonces si yo puedo hacer una aplicación una vez para iOS. Y no tengo como compilar los Windows. Tengo el PCL. Tengo los dispositivos. ¿No la puedes compilar? No. Es una máquina virtual que está. No es legal. Y es muy lento. No se puede virtualizar Mac en Windows de forma legal. ¿Listo? O sea, ha descartado. Entonces van a haber trabajos. No. Realmente yo el curso se los explico. Digo, así se hace para allá. Así se hace para allá. Pero usted lo va a hacer en Android. Sus prácticas me las entregan Android. Las personas que dispongan de un Mac. Como el compañero que es rico y extravagante. Él. Sí va a poder entregarme los proyectos de Mac. Listo. No es obligación. Ah, ya entiendo porque eres amiga de él. Listo. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, ahí vamos. Ahí va. Uno va a atacados. Listo. No, o sea. Tú, si tienes Windows, trabajas todo el tiempo para Android. Si tienes Mac, tienes la posibilidad de hacerlo para Windows o hacerlo para Android. Ya. Listo. Ahí está. Y aquí, sí. Pero si compila para Android, no hay que tener que poner la Android. Sí. Sí. O sea, usted puede que trabaje todo el tiempo en un Windows. Mac, Mac, Mac. El día que tengas un Mac, lo compilas y ya es ajustar cositas. Porque hay cositas de colores, tipos de fuentes, tamaños de pantalla que siempre dan garrote pues de una plataforma a otra. Pero en general tu proyecto debe funcionar siempre. Listo. Ok. Bueno. Entonces, vamos a crear el proyecto. Ya le digo aquí ok. Entonces, aquí estoy creando un proyecto que se llama App2. Y si le digo aquí Ness. Ah, bueno. Aquí me dice, bueno. ¿Quieres crear un proyecto de Lidmi? Lo voy a crear aquí en la carpeta Projects. Entonces, tarán. Listo. Y le voy a quitar esto. Le voy a decir que no me cree esta. Este Samarin Test Club es para yo poder automatizar las pruebas. Vean. Los automatizadores. Podemos hacer automatización de pruebas y correr scripts que me corran en miles de dispositivos al mismo tiempo. En la nube. Vamos a decirle aquí Create. Para que veamos la diferencia de ambos proyectos. Si le digo aquí Create. Y aquí, tarán. Ya lo crea en Windows. Si observáis aquí en Windows, ¿qué tenemos? Venga, miremos qué nos creó en Windows. Nos creó una solución que tiene cuatro proyectos. Este primero que dice App2 es G. Es el código compartido de la aplicación. ¿Qué significa código compartido? Ahí es donde vamos a colocar el 90% de las cosas. Todo el código que sea común para Android y para iOS viene aquí en este proyecto. Hay un proyecto de Android. Esos son los proyectos de plataforma específica. Hay un proyecto para iOS. Y hay un proyecto para UWP. Y si lo miramos aquí, ¿qué nos creó en Mac? En Mac me creó un proyecto que es el código compartido. Se llama el proyecto DeleteMe. Y nos creó el DeleteMeDroid y el DeleteMeIOS. Es el equivalente. ¿Verdad que? Hasta ahí va lo mismo. Ahora, si yo quiero correr este proyecto. ¿Yo lo puedo correr ya para qué? ¿Lo puedo correr para todas las plataformas? Yo lo puedo correr para Android. Yo lo puedo correr para iOS. Y lo puedo correr para WP. Y me dijo, coño, ¿no acabas de decir que para Windows no lo podías correr en iOS? Sí, yo sí lo puedo correr. Cuando yo le digo que voy a correr en iOS, él me va a pedir la IP de una máquina Mac para ir compilar y generarme el compilado de Mac y yo verlo desde Windows. Pero necesito la máquina Mac. Gracias. Por el momento vamos a hacer un experimento. Si yo le digo que me lo corra en UWP, o sea, para Windows, ¿dónde me lo va a correr? En la local machine. Vamos a correrlo aquí para UWP a ver qué pasa. Entonces, él aquí llega. Tarancito, compila el proyecto. Esperemos un tantito. Y ahí va trabajando tú, tú, tú. Démosle ahí un réptito. Y lo propio, si observáis, aquí tengo el proyecto. La diferencia es que aquí lo puedo correr para dónde? Lo puedo correr para Android o lo puedo correr para iOS. Entonces, supongamos que yo lo voy a correr para iOS. Lo voy a correr en modo de bug. Y él me muestra todos los dispositivos que tengo yo, todos los emuladores. Entonces, ¿qué me dice? Si lo quiero correr en un emulador de un iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, 7, 7 Plus, tal, tal, tal. Ahí está toda la familia de iPhones. Y también están los iPads. O lo puedo correr en un dispositivo físico. Yo ahí acabé de colocar mi teléfono. Ahí dice iPhone de Juan Carlos. También lo podría correr en mi dispositivo. Claro que hay que hacer una cosita. No es tan fácil. Si tú tienes un dispositivo con Android, tú lo enchufas y corres. Si quieres correr en iPhone, para que se den cuenta cómo son de jodidos los de la manzanita, tienes que tener una licencia de desarrollador de iOS para correr en tus dispositivos. Vale 99 dólares por año. ¿Listo? Entonces, si tú dices, tú dices, yo compré una máquina Mac que vale entre 6 y 11 millones de pesos. Yo compré un iPhone X que vale 4 millones de pesos. Ya he invertido 11 y 4, invertí 15 millones de pesos. Y voy a desarrollar y no te dejan. No te dejan. Dices, no, todavía te falta comprar la licencia de desarrollo. La licencia de desarrollo son 99 dólares por año. Pregunta a nosotros como desarrolladores. ¿Eso nos conviene o nos perjudica? Nos conviene. Patiño, ¿qué visión de negocios tenés, hombre? Es que ya sabe, el diablo sabe más por viejo que por calvo, ¿cierto? Entonces, venga, miremos por qué. ¿Por qué nos conviene que Apple sea tan complicado? Porque entre más complicado sea Apple, menos competencia tenemos. Las aplicaciones de Apple las pagan mucho mejor que las aplicaciones antes. Por eso no debemos descuidar nunca la manzanita. Entonces, yo lo voy a correr, supongamos que lo voy a correr en un iPhone 8. Y le digo play al proyecto. Mientras tanto, miremos. Señores, ¿qué hicimos ahí? Nuestra primera aplicación. ¿Ahí qué dice? Welcome to Samarine Farms. ¿Qué significa? Ya tenemos una aplicación. Vea que estoy en el mundo Windows. Epa, me salí de aquí. Caramba. Ya tenemos una aplicación hecha en Samarine. Listo, fácil, oro. No dolió. Ahora, si yo quisiera correr esta aplicación en Android. Entonces, ¿qué le digo? Ah, papi, no, muy sencillo. Selecciono aquí Android. Y él me dice, ¿en qué la vas a correr? Ah, bueno, ya terminó el otro. ¿En qué la vas a correr? Entonces, mira que él aquí crea una máquina. Crea, cuando ustedes instalan el Samarine. Así como yo les dije que seleccionaran esas cositas. Él generó aquí una cosa. Va Android Accelerated. Y crea un Nougat. ¿Cuál es la versión de Nougat? ¿La última o la penúltima? ¿Cuál sigue de Nougat? Oreo. Entonces, él nos crea un emulador del API 25. Que es muy lento. Tengan en cuenta que esta es una máquina virtual. Y si yo lo corro sobre este emulador. Estoy montándole una máquina virtual a una máquina virtual. Y por muy buena que sea la máquina, le va a doler. Si yo lo corro acá en Android. Vean que él incluso mismo me dice. Papi, no hagas eso. Él mismo me dice. Oh, pero era que me va a decir. Mientras tanto, miremos. ¿Aquí qué nos salió? Welcome to Samarine Farms. ¿Y en qué lo corrimos? Lo corrimos para el sistema operativo iOS. Esa es la ventaja de trabajar en Mac. Que cuando trabajas en Mac, compilas de una para Mac. Mientras que si estás en Windows, te toca dar una voltereta para compilar los proyectos de iOS. ¿Está claro? Ahí vamos. Mi ambiente está bien montado. Ahora. ¿Qué nos falta probar? Ya probamos para Windows y para iOS. ¿Nos falta probar para qué? Esperemos que este man vaya. Ahora. Cuando yo conecto el dispositivo físico. Yo le digo. Le digo. Córramelo para Android. Entonces yo le digo. Y debug. ¿Y el qué me muestra? Me muestra los dispositivos. Y este man no está conectado aún. Yo verifico aquí una cosilla. ¿Pas que este cablecito lo tengo tan malo? Ah, bueno. Ahí sí me lo cogió. Miren esto. Miren lo que dijo aquí Windows. Android Accelerator will run un Accelerator. Resulta que estos emuladores necesitan una cosa llamada acelerador de hardware. Y como esto es una máquina de tal no tengo acelerador de hardware. Entonces me dice. Este emulador no tiene aceleración de hardware. Y el performance será una mierda. ¿Usted quiere? Le dice. Yo le recomiendo que conectes un dispositivo físico. Vean que el mismo visual me dice. Entonces yo aquí le voy a decir. Voy a hacerle caso. Le voy a decir. Start any way. Si le digo start any way. Me voy a demorar para media hora que ese emulador cargue. Y esta es una máquina muy buena. Yo les digo. No trabajen con emuladores. Trabajen con dispositivos físicos. Entonces le voy a decir cancel. Y no lo voy a correr por acá. Ahora. Si yo le digo que lo voy a correr en Android. Entonces le digo que me lo corra. Y mira. Epa. Este teléfono. ¿Será que? Yo creo que es que este cable está muy malo. Ahora sí. Cuando conecté el teléfono me dice. ¿En dónde quieres utilizar el teléfono? Esto es por la máquina virtual. Por el Paradex. ¿Lo quieres correr en Mac? ¿O lo quieres utilizar en Windows? Voy a decir que el teléfono me lo utilice en Mac. Entonces observen lo siguiente. Mira que cuando yo le digo que lo voy a correr. ¿El qué me sale aquí? Que si lo quiero correr en un Motorola XT. Que es mi telefonito de prueba. Un perrito que tengo ahí para probar a él. Yo corramelo en un Motorola. Y si le digo play al proyecto. Vea lo que va a pasar. Entonces mientras tanto. Para que ustedes vean lo que yo estoy viendo. Voy a ejecutar esta herramienta que llama Vizor. Es una de las herramientas que vamos a montar. Si le muéstrame el teléfono. ¿Para qué nos sirve Vizor? Vizor nos va a servir para que ustedes puedan manipular el teléfono sin necesidad de cogerlo. Es muy útil. Porque uno es muy harto uno estar tecleando aquí. Coger el teléfono. Soltar. Volver. Ir. Venir. ¿Me hago entender? Entonces vamos con las herramientas. Entonces esperemos que él está. La primer mes se dieron cuenta como compiló de rápido a iOS. Porque Mac compila revien en iOS. Mac le duele más compilar para Android. En cambio a Windows le duele todo. Windows es lento para Android y Android para Android. Lento para todo. Listo. Ahí vamos. Tarán. Sigamos revisando el documento. Entonces el que dice. ¿Cómo creamos el proyecto? Aquí les puse. Van a crear un proyecto. Luego vas a correr esto. Seleccionas. Cuando corras el proyecto te sale. Welcome to Summer in Force. Ahí estamos listos. A usted le sale welcome to Summer in Force y automáticamente una lágrima baja por tu cara. ¿Por qué? Porque da mucha alegría. Es un llanto de alegría. No de tristeza. Ahora. Es posible. Que usted me diga a mí. No. Es que emulador es muy lento. Yo quiero correr mis aplicaciones sobre un dispositivo físico. Lo primero que hay que hacer por un dispositivo físico es habilitar el modo desarrollador en los teléfonos. En Android. ¿Cómo se habilita el modo desarrollador? Espero que este man termine. Y les digo cómo va la cosa. Este man todavía está haciendo el building. Se lo voy a ir explicando mientras se ejecuta la aplicación. Mira. Es muy sencillo. En el teléfono. Lo que van a hacer es. Van a entrar aquí al menú de configuración del teléfono. ¿Dónde está configurar? Y en el menú de configuración. Buscan la opción que es acerca del teléfono. Y en la opción de acerca del teléfono. Buscan donde dice número de compilación. Y en el número de compilación van a hacer siete veces clic. Aquí no me deja porque me dicen. No es necesario. Ya eres un programador. Pero cuando tú empiezas a hacer tap siete veces. Tú haces a partir de la cuarta vez. Y lo pueden hacer ya para que lo comprueben. Tú le das varias veces. Y te dicen. Te faltan tres. Te faltan dos. Te falta una. Y ya eres un programador. Y cuando te digas ya eres un programador. Se te activa este menú oculto. Que es el menú programador. Entras al menú programador. Y en el menú programador. ¿Qué vas a hacer? Vas a habilitarme este switch. Depuración por USB. Ya va a correr. Y luego. Y en algunos teléfonos. No en todos. Es necesario que marques esta opción que dice. Permitir ubicaciones de prueba. ¿Está claro? ¿Ha sido más fácil? ¿Cómo es que si no sale? ¿Hay problema? ¿Cómo es que si no sale? Ah sí. Si no sale ubicaciones de prueba. No hay problema. En algunos hardware. Por ejemplo. Los Motorola sale. Pero en los Samsung. Esa cosa no existe. Yo creo que es el hardware más viejito. El que tiene ubicaciones de prueba. Hardware más nuevo. Eso ya no es válido. ¿Listo? Pero es que aquí está. Vea que. Vea. Como lo compiló de rápido en iOS. Y en Android. Y apenas está generando ahí las cosas. Pero es que ya va a terminar. Para mostrarles algo. Si observáis. Él aquí está que corre. Él aquí va a correr ya. Entonces aquí. Cerremos todo esto. Entonces que. Cuando sale eso. ¿Qué hacemos? No, no, no. ¿Qué hacemos? ¡Tanel! Listo. Ahí tenemos que. Welcome to Samsung. En Force. Ya lo corrimos. En UWP. Ya lo corrimos para iOS. Y ya lo corrimos para teléfono. Recomendación. Dispositivo físico. No se pongan a joder con emuladores. Por eso para este curso. Es muy necesario. Que usted tenga un dispositivo con Android. No tiene que. Uno sencillito. Puede ser un Galaxy S8. Uno de gama baja. No, cualquier perrito. Le quitan el celular a la hermanita. ¿Listo? Eso, eso. Y vaya. Dígale a Leonel. Que su roca es un hijo de madre. Que me hizo comprar Mac. Que me mandó a comprar un S8. Vaya. Vaya. Dígale. Listo. Ahí está. Ahí está. No. No necesitan. O sea. Es preferible. Ay no. Yo no tengo celular. Ah. Córalo en emulador. Y tenga la paciencia del mundo. Sí o qué. Yo no estoy adquiriendo nada. Yo le estoy dando las claves. Para que usted trabaje cómodo. Listo. Pero a veces la comodidad vea. Sí o qué. La comodidad. Porque eso hay dentro de la administración celular. Por lo que ellos. A mí me cada rato me toca restaurar lo de fábrica. Yo los he dañado más de una vez. No vale nada. Para usted los contactos. Para usted los contactos los tiene en su cuenta de Gmail. Porno. Eso vuelve y se consigue. Sí o qué. Las fotos. Manténgalas ahí en un almacenamiento en nube. No vale huevo. Yo cada rato formateo el equipo mío. Hay que formatearlo. No les dé miedo eso. Lo peor que te puede pasar es que te toque restaurarlo de fábrica. ¿Listo? Sí. No, no. Hasta allá no he llegado. No. Lo mismo. Lo instalas y ahí te queda cuando lo montes. Lo que pasa es que de pronto no te quedó bien instalado. Pero ya te digo. Emuladores. Ni chino. Ojalá. Pégale un dispositivo físico. Siempre. No trabajes con emuladores en la recomendación. La otra alternativa es que yo le puedo montar Genimotion. Yo también puedo. Esto está para Windows y para. Esto está para Windows y para Mac. Si de pronto no tienen dispositivo físico y quieren un mejor emulador pueden instalar esta herramienta. Se llama Genimotion. Entonces cuando monten el Genimotion le pueden agregar dispositivos. Porque aparte de eso a mí me interesa probar en diferente hardware. A mí me interesa que mis aplicaciones no solamente funcionen en mi teléfono. Porque yo aquí tengo uno viejito. Este es uno más velo. Pero hay más viejos que este. Hay también KitKat y hay Lollipods. Yo quiero garantizar que mi desarrollo funcione en KitKat y en Lollipods. Y yo también quiero garantizar que mi desarrollo funcione en Nogat y en Oreo. Yo no voy a tener 10 teléfonos para probar. Entonces ¿qué hace uno? Uno los emuladores los usa ¿para qué? Para garantizar que el software que tú haces es compatible con muchas versiones de sistemas operativos de Android. Pero cuando estés desarrollando en la candela. Si es muy necesario un dispositivo. El mío. Este yo pruebo ahí. Uno o dos. Luego de que yo pruebe ahí y ya voy a liberar a tiendas. No está de más pegarle una repasadita en las otras versiones. ¿Listo? Lo primero es eso. Ahora. Si continuamos aquí revisando el documento de ambiente de desarrollo. Entonces vas a depurarlo en dispositivo físico. Ya les expliqué todo esto. La primera vez que ustedes conectan el teléfono luego de activarle. Les debe salir una ventanita como estas. Parecidita. Yo siempre le pongo este chulito. Permitir siempre desde esta computadora. Porque si no eso está ahí jodiendo. Joda que joda. Quidiendo eso todo el tiempo. Yo le digo. Entonces ya conecto el teléfono. Ahí está. Ahora. Herramientas adicionales. Pueden instalar el SQL Server Management Studio. No necesitamos el motor de base de datos. Pero si necesitamos el administrador del motor. ¿Listo? Entonces ahí les puse el link. Y como lo descargaron. Es muy fácil. Enfrente. Nes, nes, nes. Hasta que terminen. ¿Qué más vamos a necesitar? Postman. Postman es una herramienta de Google. Que va a servir para que. Nosotros aquí vamos a empezar a construir servicios. Entonces. Un servicio lo construimos en cinco minutos. No nos demoramos nada. Pero para hacer que la aplicación móvil se consuma el servicio. Si nos demoramos más tiempito. Entonces uno muchas veces. Uno necesita probar el servicio. Sin hacer la aplicación. Postman nos va a servir para eso. Para poder probar los servicios que hacemos. ¿Qué otra herramienta va a necesitar? GitHub desktop. Entonces ahora vamos a crear. Que vamos a empezar a crear. Ya el primer ejemplo en vivo. Vamos a crear el repositorio. Entonces. Yo creo el repositorio en GitHub. Y ustedes lo van a crear en GitLab. En GitHub. Yo puedo crear repositorios públicos y aplicados. Públicos y privados. Y en GitLab. También podemos crear repositorios públicos y privados. En ambos. La diferencia. Es que en GitLab. Los repositorios privados pueden ser gratuitos. La diferencia con GitHub. Es que los repositorios privados. Valen platica. Entonces por eso yo uso los dos. A mí me gusta más GitHub. GitHub es más poderosito que GitLab. Pero. Como no me voy a gastar una plata creando un repositorio privado. Por eso. No los voy a poner a gastarse unos dólares ahí. Por eso los pongo en GitLab. ¿Listo? ¿Y qué más herramientas? Ah, ya lo vieron. Esto es Vizor. ¿Ya se dan cuenta para qué sirve Vizor? Vizor sirve para que yo desde el PC pueda manipular el teléfono. Es muy cómodo. Es una herramientica. Que nos va a servir. Y obviamente a mí me sirve enormemente para poderles dar la clase. Señores. Primera lección. Instalación de ambiente de desarrollo. Recomendación. Altamente. Para su salud mental. Les recomiendo. Que tengan instalado el ambiente de desarrollo para el próximo sábado. Para que no se empiecen a coger la aurora. Señores. Eso es todo por esta clase. Todavía seguimos. Si les ha gustado. Dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Gracias.